Jesús y Jesús, tu revista virtual, y en esta oportunidad presentamos en imágenes del recuerdo a San Rafael de El Moján. En este video tratamos de hacer un justo homenaje a la ciudad de San Rafael de El Moján, presentando imágenes del recuerdo de esa bella y pintoresca población. Todas las imágenes son tomadas del grupo de Facebook Amigos de El Moján y del municipio Mara. Felicitamos a este grupo por su excelente labor al dar a conocer las imágenes y cultura del pueblo mojanero. E invitamos a todos nuestros seguidores a registrarse como miembros de dicho grupo. San Rafael de El Moján es una población ubicada a 41 kilómetros de Maracaibo. Es la capital del municipio Mara, creado en 1872. Con respecto a Colombia, San Rafael de El Moján está ubicado a 30 kilómetros de dicho país. Y su origen se remonta al año 1832, cuando todavía era una parroquia de la entonces provincia de Maracaibo. Algunos autores consideran que el nombre oficial San Rafael de El Moján data de 1841. Los ferries de la Guajira venezolana. El 19 de agosto de 1950, se inaugura un servicio de ferry entre Puerto Guerrero, hoy municipio Guajira, y Puerto Mara, en el municipio Mara del estado Zulia. Este servicio de transporte fluvial fue puesto en marcha para atravesar el caudaloso río Limón. La primera unidad de servicio fue denominada Ceuta y funcionaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Este ferry se convirtió en un gran avance para el desarrollo de los pueblos indígenas ubicados al norte del estado Zulia. Estos puertos estaban ubicados entre manglares muy tupidos y en abundante agua, lo que generaba un caldo de cultivo para la reproducción de zancudos. Los ferries del río Limón prestaron servicio hasta el 12 de octubre de 1973, cuando el presidente de la República, doctor Rafael Caldera, inaugura el puente sobre el río Limón, una obra de ingeniería que unió ambas márgenes del río y fue financiada por la Corporación Andina de Fomento y pagada en su totalidad a través de la recaudación que generó la propia estructura vial. De esta manera se inicia el tránsito vehicular entre la subregión Guajira con el resto del país. El Moján en una noche lluviosa. Esta fotografía fue tomada desde la avenida 3, antiguamente llamada calle Industria. En la misma se puede observar la pared del Cine Buenos Aires y a lo lejos parte de la iglesia de San Rafael Arcángel. Esta imagen representa un busto de Simón Bolívar que estaba ubicada en la vieja plaza que lleva su nombre. Este busto de Bolívar miraba de frente a lo que era la sede del Consejo Municipal del Distrito Mara que después fue la sede del Liceo Bachiller César Andrade y que en la actualidad es la Biblioteca Omar Varal Méndez. En esta imagen aparecen las tres esquinas de El Moján, llamada también la Esquina de la Juventud. Una panorámica de El Moján en la noche. Peleando Cocos Este era un juego tradicional en la población de El Moján. Se decía, vamos a echar los cocos. El juego consistía en golpear los cocos hasta que uno de los dos se quebrara. Imagen de la escultura ubicada en la Plaza El Marino. Playa Los Villalobos Los Villalobos y Punta de Reina eran las playas más visitadas en las Semanas Santas del pasado. Construcción de la Plaza Bolívar y de la Iglesia de El Moján, año 1922. El lote posterior a la iglesia estuvo destinado como cementerio y luego como lindero a la ranchería de El Caño y Guerrero. La iglesia y la Plaza Bolívar. Hermosa plaza al estilo colonial con sus pérgolas alrededor, sus árboles de pino y la escultura en el centro de nuestro libertador Simón Bolívar. Vieja Plaza Bolívar, triste su demolición y su total destrucción a mediados de los años 70. En la imagen se ve como estaba para la fecha la plaza y la iglesia gótica del 1843. Ya no existen la baranda, los pinos, los coquillos, las cuatro entradas y ni el busto del libertador Simón Bolívar. Plaza El Hacha o Plaza del Leñador. Construida en honor de los cortadores de mangle e inaugurada el 2 de diciembre de 1957 por el presidente del Consejo Municipal del entonces Distrito Mara, señor José Jesús Áñez. Está ubicada en el sector Nazaret. Plaza El Estudiante, llamada también Plaza de los Platos. Estaba ubicada donde construyeron el Mercado Nuevo del lado izquierdo del terminal, la calle que sale a la playa de la iglesia y detrás de la biblioteca Omar Baral. Paisaje de El Moján, hermoso bulevar mojanero. Se puede ver la orilla de la plaza El Marino y también la casa donde vivía la negra Manuela. De aquí la gaita que decía, como la negra Manuela, nadie vive en El Moján. Lo mejor del mundo entero, lo digo sin arrogancia. Cocoteros y lanchas en la ribera del lago de Maracaibo, en El Moján. Se ven los cocales en la playa del colegio Nazaret. Lo mejor del mundo entero. Los Médanos, en Otrora, esos Médanos cubrían la primera calle de Las Cabimas. Y hubo una época donde en Diciembre montaban el pesebre para celebrar el nacimiento del niño Dios. Ahora son dunas de menos magnitud. El Terminal de Pasajeros. Esta imagen muestra el Terminal de Pasajeros y el Muelle. Cuando crecía la marea, el agua casi llegaba hasta la esquina de la Plaza Bolívar. Era el sitio donde llevaban la imagen de la Virgen del Carmen cuando los choferes le rendían tributo. El Muelle Viejo. Salía de la escollera una planchada de tablas montadas sobre las aguas en pilotes de madera. El antiguo Terminal, un kiosco de cuatro aguas como un gigante paraguas. Desde allí salían los buses para la ciudad de Maracaibo. De la punta del Muelle salían lanchas para Isla de Toas y canoas repletas de mercancía. El Mohan, 31 de Enero del 2022. Yesui Yesu, tu revista virtual. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Y hasta otra oportunidad.